Hola amigos de Bison, hoy tenemos el review de Fans Hobby Mech Tyran o MB-17 Master Builder Hola amigos de Bison, aquí ya tenemos a este tanque que está súper robusto, vean nada más Qué chulada amigos, aparte está grandísimo, vean tiene mucha masa y se ve así imponente, amenazante Porque esa es la palabra, van a estar muy contentos con este tanque, yo creo que es de los mejores que hemos recibido aquí en Bison Sobre todo por su tamaño y su esmero en el detalle, estamos hablando para que te hagan una idea del animalito 27 centímetros y bueno incluye su Minicon que aquí está en forma de vehículo y bueno aquí tiene sus cañones también Y el Minicon se usa para muchas cosas, para transformarlo es muy sencillo, simplemente abren sus, pues la parte de las ruedas La parte de acá, las abren tantito y eso ya les permite extender sus piernas y guardan obviamente los cañones Y después ya nada más sacan los brazos de aquí y ya tienen a su Minicon Bueno hay un último paso, mueven esta parte de aquí que sería como la parte frontal del vehículo y aquí ya tienen a su Minicon en forma de robot El tanque tiene mucho patrón de juego, a qué me refiero, por ejemplo aquí si se fijan ustedes abren esta compuerta Y incluye, vamos a que salga, la sacamos para que salga de una manera rápida, incluye como una garra que es esta Esta garra ustedes simplemente la extienden Y pues les da así como si fuera una bahía de servicio, ¿no? Y la garra es funcional, si se fijan, si abre Y bueno ustedes la ponen aquí y aquí si se fijan tiene como una especie Como de rampa de aterrizaje para, pues como si fuera un portaaviones, ¿no? Si ustedes la extienden, vamos a ponerlo hacia acá para que lo vean Extienden aquí la rampa y esta es su garra de servicio Y pues me imagino que es como para los que los Minicon en forma de avión tengan su rampa de despegue Y bueno ustedes obviamente la vuelven a guardar y se almacena muy muy bien La garra igual la quitan, la vuelven a guardar Bueno la guardan y se vuelve a almacenar Y aparte pues hay muchos puertos, entonces ustedes pueden poner la garra aquí Del otro lado, en la parte superior O sea tiene bastante patrón de juego Luego aquí tiene otra compuerta, si ustedes la abren Tiene también como para capturar vehículos Aquí bajan esta rampa y viene como con esta garra Que si se fijan también es como para, vamos a ponerlo así de lado para que lo entiendan Ustedes bajan esto y aquí pueden ustedes como capturar tanques o algo así de Minicons Y bueno pues igual ustedes la vuelven a guardar Tiene una cierta forma para almacenar Nada más dejen de acuerdo como va Y la vuelven ustedes a almacenar Ahí está, vuelven a guardar Otra cosa interesante es que si ustedes aprietan este botón Este de aquí, lo jalan hacia acá, hacia este lado Y aquí salen unos como unas baterías de misiles Y a su vez igual aquí despliega otros misiles El tanque está súper armado Y ustedes pueden también pues sentar aquí al Minicons Si es que ustedes así lo desean Lo pueden aquí sentar aquí al muchachón este Para que también dispare el canijo Es una a la batalla La torreta es funcional Sube también Sube un poco unos 50 grados, 45 grados Pero si la torreta si es móvil Ustedes para guardar esta Simplemente ustedes la meten Ponen aquí Jalan el botón otra vez Y lo vuelven a dejar Y es lo que hace que esto se almacene Ya no se salga al mover el botón Ese también es un gimmick Si lo vemos del otro lado Este lado, este muchacho Ustedes levantan esta parte Y esta como que cuesta trabajo Lo que vi es que hay que levantarla Levantar esto Y ya sale Y ahorita vamos a ver que función tiene Pero bueno Este trae como un Pues como para limpiar minas Se me imagina Pero bueno Levantan aquí Suben la mira Y aparte viene como con un blindaje Para protección de los Minicons Se me imagina O sea tal vez estoy yo inventando ahí Pero bueno Ustedes alzan estas compuertas de aquí Las recorren Y le da más protección al Minicons Y tiene su mira Y este cañón que ahorita sacamos Ustedes que es retráctil Ustedes simplemente Lo empujan Lo empujan Sale Y aquí Lo ingresan Lo ponen así Y ya tienen Otro cañón adicional Aquí en el tanque Y obviamente pues El Minicons este Y si tienen otros Tengo entendido que es Bien a escala de los Minicons Ustedes lo ponen aquí Como que está disparando ¿No? Apoyando aquí al tanque También tiene ese Guinic Vuelven ustedes A guardar Primero se cierran Las compuertillas Bajan la mira Y almacenan Retiran el cañón El cañón aquí Como se fijan Tiene Una palanquita Vuelven a guardar Y almacenan El cañón De nuevo Ustedes lo pueden Guardar Aquí Y cierran Otro de los Guinness Que tiene Este tanque Es que ustedes abren Esta parte de aquí Y despliega Voy a mover un poquito La cámara Para que lo vean Más a detalle Despliegan esta Rampa Esta que está aquí Y Sacan esta palanca Esta que Esta la La mueven para acá Y esta es para que ustedes pongan Pues vehículos Y aprietan este botón Y los lanza También tiene ese gimmick Entonces digo que tiene Bastante patrón de juego El cañón Y bueno También tiene luces Y ya se imaginarán Ah y aparte Bueno Que eso está padre Ustedes Abren esta Compuerta trasera Este se me Se me movió Ahorita que lo estuve Lo estuve manipulando Pero bueno Porque es parte de la transformación Y ahorita ya la puse bien Y tiene también aquí Para almacenar Vehículos Entonces les digo Que este es un Pues es un tanque Bastante Robusto Y Pues ya para finalizar La parte del tanque Ustedes pueden Agrandar el cañón Si es que Así ustedes lo desean El manual te indica Y es algo importante Que les iba a comentar Tengan mucho cuidado Cuando inserten el cañón No puede estar Ni hacia arriba Ni hacia abajo Tiene que estar De manera Horizontal Aquí está Entonces Así como lo estoy poniendo Ustedes Mueven el cañón Tiene una forma Esta parte va Hacia abajo Es la que se inserta Y corre En el riel Ustedes simplemente Empujan Hasta que se oiga Un clic Y Se vuelve Un cañón Bastante largo Si es que ustedes Quieren ampliar El cañón Vean como Como crece Y el cañón Aparte tiene luz Si ustedes le ponen Baterías Ustedes lo abren de aquí Y Aquí se inserta Una batería Y Y también el cañón Pues Viene incluido Acuérdense Viene con un manual Viene con Varios misiles Para la parte Que estamos viendo Aquí del gimmick Viene con Light piping Si ustedes quieren Cambiar los ojos Y viene con otras Orejas Por decirlo así Y obviamente Incluye Su manual Y bueno amigos Pues vamos a ver Ahora su Modo alterno Wow Amigos Y bueno Pues aquí ya está La maldad Encarnada En plástico Transformable Ese Megatron De armada Y Está Espectacular Y bueno Trae muchos detalles Y adicionalas Si ustedes quieren Pueden Guardar todavía Más Estas Las orugas Ustedes Simplemente Levantan Este Este botón Que tienen aquí Y eso ya les permite Guardar las orugas Más Para que se vea todavía Más limpio Este Megatron De este lado Ya las tengo guardadas Ahorita La dejé así Para que ustedes Lo vieran Y vean nada más Que chulada De Megatron Estos cuernos Ustedes pueden ponerle El otro par Que viene Si es que ustedes Quieren Pues cambiárselos Y también Trae Unos ojos Que son Light piping Que para cambiarlos Tienen que darle Vuelta a la cabeza Y aquí se ve Para Se desatornilla Y harían El cambio Y bueno También eso les sirve A ustedes Para poderle Poner las pilas Porque si efectivamente Aquí tiene un botón Y ustedes lo aprietan Y los ojos Se iluminan Bueno ustedes ya saben Que yo jamás Le pongo pilas A mis figuras Por la cuestión De que luego Se chorrean Pero vean Nada más Que la maldad La maldad Amigos Así encarnada Aparte es un Mega Monototote Está bastante grande Este Megatron Trae Aquí en las manos Trae unas Aparte Que son los deditos Articulados Pero de una manera Simple No de manera Individual Trae también Así como Como su garra Estilo Wolverine Entonces ustedes Pueden ponerle Así la garra Y se ve así Todavía más malo Y la trae En ambos lados Aquí se ve la otra Y aquí está La izquierda Y derecha Y pues viene Muy bien pintado Trae Ratchets La transformación No es Nada difícil Aquí ya le estoy Poniendo el cañón El largo Y trae Esta manivela Por si ustedes quieren Pues Pues Exhibirlo Así como que está Agarrando el cañón Que pues si Por el tamaño Si se Si se lo recomendaría Y bueno Vamos a empezar a bajar Un poco la cámara Para ver más Los detalles Aquí ya se ve El cañón Como les comentaba Vean nada más Que chulada Amigos Viene con Ratchets Que me gustó Bueno Definitivamente Pues que La transformación Es bastante Sencilla Y eso no tiene Como se los Lo agradezco Yo a Fans Hobby Ay jole Porque hay unos Que uno está Uno sufriendo De que no lo vaya Uno a romper O que no entiende La transformación No Esta es una transformación Bastante simple Y todo lo de Fans Hobby Por fortuna Así es No son Transformaciones Que esté uno Ahí sudando La gota gorda Es bastante sencillo Y vean Que trabajo Buen Que buen trabajo De pintura Tiene Vamos a Empezarlo A ver Es la parte lateral Vean el cañosote Ya se lo puse Aquí viene La parte trasera No tiene Ningún hueco Como podemos ver Ahorita voy a hacer Un poco de zoom Pero es un masterpiece En toda la palabra Es Pues miren Para que tengan Una idea De la altura Porque si Si es un Monototote Estamos hablando Que mide Pues ni cabe a quien Estamos hablando Que mide 35 centímetros A lo que es Las sombreras Y ya si lo quieren Ver a la cabeza Estamos hablando Que mide 26 centímetros A la cabeza Sin tomar en cuenta Los hombros Y 35 centímetros Tomando en cuenta Los hombros Si bajamos más La cámara La parte de las piernas También viene Muy limpia Viene con colores Metálicos Aquí está también Su minicón Y aprovecho Porque este Además de Se transforma Como si fuera Pistola Tiene ese gimmick La verdad Está muy simple O sea No crean Que es la La gran cosa Pero bueno Lo Lo incluye El gimmick Ese de que Como si fuera Una pistola Y Se extraña Que no trae aquí Megatron Aquí está ya La pistola No se puede No trae un puerto Aquí en el antebrazo O sea Se pone Tal cual Así En la mano Como pistola Entonces Si se extraña Un poquito Lo hubieran puesto Pues esa parte ¿No? De 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 ponerle un puerto Aquí en el antebrazo Si se parecería mucho Al G1 Aquí Pero bueno Ustedes lo pueden poner Aquí en su mano Y también le sirve Así como de pistola Da O sea X Pero bueno Pues a quien le guste Pues ya sabe Que incluye también Esa función El minicón Que se incluye De que se pueda volver Una pistola Y vean la cara Del minicón Está bien chistosa Jeje Pues amigos Vamos a ver Un poquito Más de cerca La figura Vean que chulada Ahí estamos Viendo la parte De lo que es El tanque Que tiene Goma Les digo Que se iluminan Los ojos O le pueden poner Light piping Estos cuernos Tienen otro par Que son Pues de otra forma Pero estos son Los que a mi me gustan Porque hacen Referencia al juguete Original Tiene también Su gimmick De que aquí puede agarrar El super cañosote Recuerden que este cañón También tiene aquí LED en la parte frontal Las piernas Muy muy bien No tiene huecos Tiene articulaciones En lo que es Cintura Hombros Viene muy muy bien Y tiene Otro gimmick Que Bueno aquí está Lo de la cintura Obviamente pues ahorita Yo tengo aquí El cañón Está agarrándolo Entonces no permite Pero bueno Tiene la parte De la cabeza Hacia arriba Hacia abajo Tiene rachets Como pueden ver Los hombros Las sombreras Ya depende de gustos Pero Ustedes pueden también Darle Otro look A las sombreras Ya sea Hacia afuera Aquí está esta Hacia adentro O hacia afuera Ya depende Como les guste Ustedes Pero pueden también Aquí obviamente Tienen sus calcomanías Le ponen aquí Le ponen el logo Decepticon Tiene lugar para Dos logos Y también Las rodillas Miren Tiene rachets Muy bien Y si Lo van a poner Pues Pone así En poses Malignas Porque también Los pies Vean Tiene Tiene Déjenme Lo acomodo Aquí en la cámara Tiene también Las patitas Tienen para adentro Para hacia afuera Y hacia arriba Y hacia abajo Así que Eso es bueno Porque les va a permitir Ponerlo en múltiples poses Bastante agresivas Y créanme que este Megatron Si se ve malo Y no jaladas De hecho Tiene hasta un look Medio demoníaco Si me preguntan Y pues amigos Ya saben Ya está disponible En su casa Aquí está el Minicon Déjenlo Lo levanto Porque se cayó Vean nada más Qué chulada De figura Amigos Disfrútenlo Y vamos a ver Hacerle zoom A la cara De maligno De este canijo Megatron Vean nada más El rostro Con esos ojos Rojos Y es Mucha Mucha maldad Pues Se lo recomiendo Si es un Masterpiece Recuerden Del Megatron De armada Recuerden Tenemos tres meses Sin intereses Somos una tienda De bicicletas pegables Y Lo que es Figuras de colección De gama alta Estamos en Ciudad de México Hacemos envíos A nivel nacional Con FedEx Y con DHL Ya está disponible Este Megatron De armada Masterpiece Esta bestia Esta maldad Encarnada En plástico Transformable Ya está en su casa Bikes and Toys Adiós Gracias por ver el video.